Con la participación de Juan Barreto, voceros de mesas técnicas de telecomunicaciones y comunas de todo el Estado de Mérida, la Cantebe organizó un conversatorio llamado Una Mirada a la Comuna, dirigido a generar espacios de debate en torno a este importante tema. La Comuna es un colectivo y por lo tanto allí hay muchísima gente y todos hacemos un trabajo como se llama colectivo. Pero nosotros dentro de nuestra comuna siempre nos vamos como rotando los quehaceres dentro de la comuna para que todos tengamos como participación, porque se supone que es un gobierno popular, un gobierno del pueblo donde ellos mismos o nosotros mismos somos los que decidimos lo que queremos, cuál va a ser nuestro futuro y cómo lo queremos lograr. Participación efectiva y concreta en todos los procesos de la comunidad. O sea, de esa forma podemos avanzar hacia lo que es el control local en las tomas de decisiones y el fortalecimiento del poder popular. Como decía mi abuela, es tomar el sartén por las manos, sin quemarnos. Aprovechar que lo que esté en el sartén llegue a todos. No es que yo me lo tomo para mí solo. Y agarrar todo lo que es el poder de participación a nivel nacional y que se convierta en el conglomerado de la articulación y la planificación nacional para poder así dar un resultado concreto de lo que es esta revolución venezolana. Desde las comunidades se vienen impulsando estrategias para lograr la articulación del poder popular. Lo primero que se nos ocurrió como fórmula base para poder organizarnos y mirarnos y poder compartir qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos aportar es generar espacios de cultura, de deporte con el propósito de poder vernos, de poder conocernos y poder articular de manera correcta y organizada. Desde allí vamos a empezar a desarrollar todo lo que es agroturístico, del turismo agroecológico además para poner nuestro granito de arena en lo que es el cambio económico que esperamos todos. La comuna tiene un importante rol que cumplir hacia la consolidación del Estado comunal. En este sentido, sus voceros expresan. Nosotros a nivel nacional, las comunas, tenemos el deber de dar respuesta en la producción nacional para lograr una independencia del Estado, para que el Estado burgués vaya disminuyendo su poder de injerencia dentro de las comunidades y las comunidades se conviertan en realidad en el partícipe de las políticas públicas, las políticas comunales o populares para poder afrontar el futuro próximo que se nos viene encima ya. Básicamente es eso, nosotros mismos producir lo que necesitamos y el excedente, darlos a los vecinos que no lo tengan, por ejemplo. Bueno, maneras de trabajar que quieran ayudarse unos con otros sin necesidad de disponer de ningún capital. Entonces eso lo estamos rescatando desde las comunas, desde nuestros consejos comunales, y las comunidades organizadas, para ir de alguna manera dándole otra mirada a cómo puede ser la economía en un país o cómo podemos organizar para que nuestra comuna sea sustentable. De hecho, nosotros cuatro años tenemos organizados en comuna, no hemos recibido financiamiento y seguimos allí en la lucha. O sea, no hemos necesitado tener un financiamiento para ser como comuna, para estar allí reuniéndonos, para hacer un diagnóstico comunitario, para saber cuáles son las necesidades de la comunidad. Eso lo hemos hecho, es con miras, haciendo ese cambio poquito a poco desde nuestras comunidades.